Veremos a nuestro invitado que nos viene a programar también con dos fechas importantes, próximo 26 y 27 de agosto, Teatro Nacional La Castellana, cada niño con su boleta, Alejandro Riaño nos acompaña. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, feliz. Oiga, uno haría maravillas con esos movimientos de Moisés. Sí. Uno como Rolo haría maravillas, uno es muy tieso. Ahora, ¿sabes qué? Ahorita le digo que cómo es ese movimiento. No, no, sí, vamos a tomar unas clases con Moisés, porque es que además no lo baila ni siquiera como James, lo baila como Armero, entonces nos deja más fregados todavía. Mejor, sí, le falta hacer la de acá de Armero, pero bien. Nada, el perrito. ¿Qué más? Bien, ¿cómo va todo? 26 y 27 vas a estar en Bogotá nuevamente. Sí, en el Teatro La Castellana, esto es una obra para ayudar a la gente de La Guajira. Entonces es como una especie de trueque, me nació como la iniciativa de ayudar. Mucha gente ha criticado como el tema de, ah, entonces ahora por lo de La Guajira, entonces salgamos a ayudar. No, es que no nos habían mostrado antes porque lo tenía muy guardado el gobierno. Es cierto. Entonces yo creo que si uno trabaja en esto debe hacer cosas con la gente, que es como lo más importante. No. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo es ese movimiento? Yo haría maravillas con ese movimiento. Con el volumen. Este hombre me dijo, me dijo, el único hombre que en Colombia baila como un gusano en una brasa caliente. ¿Así? ¿Así como es? ¿Cómo es? Míralo, míralo. Aquí yo aprendí. Vamos a mirar con el rastastás. Este es el maestro, vamos a darle un aplauso. No, 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 es que él quiere clases, necesita clases. Es muy sencillo, es muy sencillo, con la palabra el rastastás. ¿Cómo es que se dice? Rastastás. Entonces le pones, y mira así, está ahí. Vamos a lejos. Vamos a lejos. Y fácil, le hace. ¿Aquí para allá? Mire, viene. Si uno como Rolo le toca suave. Ah, ah. A la cara, mi chino. ¿Sabes que sí? ¿Qué delicia este rastastás? Eso está chirriadísimo ahora. Está chirriadísimo. O uno como Rolo, si no agarra el ritmo le toca así. Oh, cara de situación, cara de rastastás. Míralo, míralo ahí. Rastastás, míralo. Míralo, míralo. Ah, 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 ah. Míralo, Alejandro. ¿Qué es el chino? ¿Qué es el chino? Hágalo, mi chino, hágale. Alejandro, a nosotros nos fregaron aquí en el interior porque nosotros crecimos con guabina, con el bambuco, con el pasillo. Ellos nos llevan ventaja realmente. Nos llevan ventaja. Desde chiquitos nacieron con la ventaja. ¿Cierto? Uno en este frío nació tieso. No, no, no. Mira, a mí, mi esposa es bogotana. Le mando un abrazo grande. Ella fue la que me enseñó a bailar merengue, imagínate. Ah, ¿sí? Claro. El merengue es de los rolos. El merengue es fácil. Claro, ese merengue. Bueno, pero es que ahí sí ganó. Merengue, merengue con las rodillas, ¿no? Aquí. Aquí. Entonces, la gente que trata de hacer... La rodilla metidita para ir calentando a la mujer. Claro, pero es que mucha gente trata de bailar desde la cadera. Entonces trata de mover la cadera. La cadera se mueve con las rodillas, ¿no? Mírala, se mueve automáticamente. Pero hay mucha gente que mueve la cadera desde la cadera y hace... Uy, eso no coincide con... Pero no nos critiquen. No, no, no. Uy, no criticaría. Mira, mira. Vamos, mami, vamos. Gózatelo, ahí va. Pero uno tiene que meter la rodilla. Esta rodilla es importante a la hora de bailar con una mujer. Sí, ¿por qué? Porque acaba el calentamiento. Oh, ¿y la cara de ella? Claro, y la otra va a ir. ¿Qué mal quién es? ¿Cómo baila merengue? ¿Qué mal quién es? Y se va bajando. Para quienes no han visto la obra de Alejandro, él nos da una clase... Tú nos das una clase de baile también. Sí, es verdad. Sí. De cómo bailamos salsa, los rolos y todo. ¿Pero los rolos también quedados en la salsa? Hay rolos que bailan bien, a uno le da rabia. Uno ve un rolo que baila bien y uno dice... Maldito Felipe, ese man tiene que tener familia en otro lado. Ese man no es rolo o rolo. O sea, nosotros somos tiesos, pero tampoco, hasta luego. Sale uno... Óyelo, óyelo. ¡Camínalo, rumbero! Mira, báralo. Esta mujer me enseñó... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, míralo ahí, súbele, súbele. A ver, dale. Vamos, vamos. Dale, acábala, acábala. Lo partió, lo partió. Vamos a ver. Prepárense porque esto es único. Único. No, por favor, no se creen falsas expectativas. Muéstrale, muéstrale, muéstrale. Vamos, vamos. ¡Uy, Dios! Acábalo, acábalo. Vamos a ver. Viene, viene. Viene, viene. Pero acábalo tú ahí. Me encanta cuando las viejas bailan con un rolo que va en la mano y son como... O que se quieren ir y uno está ambalado así. Mira, mira la que me enseñó ella. Mira la que me enseñó ella. Sí, mírala, mírala, mírala. Mira la que me enseñó. Esa me la enseñó. Es impresionante. No quiso, no quiso hacer la batalla, pero es impresionante. ¿Ha tenido modificaciones en el stand-up desde que lo concebiste tú, Alejandro? ¿Le has ido metiendo cositas? ¿Lo has ido organizando por el camino? Claro, siempre porque a mí me gusta improvisar mucho a la hora de mi show. Nunca es igual. Entonces, de ahí surgen muchas nuevas rutinas y cosas que se van quedando. Entonces, sí, es muy chévere. Tengo nuevas cosas. Llevo seis años. ¿Qué novedades hay en este, por ejemplo? Se puede hablar a la directa. Sí, claro. La noche es tuyo. Hay una cosa que me encanta es cuando se ríen las mujeres que se agarran la nariz. ¿Te has dado cuenta que es rarísimo? Uno nunca ve a un hombre agarrándose la nariz cuando se va a rayar. Para mí que no se están riendo, para mí que se echaron un pedo ahí. O sea, ¿cómo hacen las mujeres? Es rarísimo que se rían. Sí, para mí como la imagen es como, amiga, está pobrida. Porque un man se echa un pedo y lo divulga. O sea, ahí les dejo. O cojamos a mi esposa y la ahogamos acá. Es pesado el hombre. Yo estoy a favor del pedo. Porque es algo que siempre ha estado con nosotros. Si es mejor afuera que adentro, si no, uno se pudre todo eso allá. Es mejor sacarlo. El pedo debería ser algo normal en la vida. Que uno vaya y esté en un ascensor y en vez de decir, oiga, puerco, le digan, muy bien. Eso, sácalo. Estás podrido, pero sácalo. A mí me huele que tomamos un tema, pero fuerte. Sí, fuerte. Pero de ahí pasas al baile o del baile pasas a lo anterior. No, tenemos baile, tenemos bus, tenemos tal cual. Oye, lo del bus, lo del bus es maravilloso. Es maravilloso. Yo tuve la fortuna de verlo y este hombre se va rodando desde el comienzo del bus hasta el final. Es una ola. Es que es real. Y la frase rola, ¿no? Chistosísimo. Delicioso. 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 No, no, esa es la frase. Cuarito, quesito, hembritas, huevón, delicioso. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? Ya le vamos a recordar a nuestros televidentes qué hay que llevar. Porque va a ser un trueque, va a ser un canje, que vamos a tener la posibilidad de disfrutar. 26 y 27, Teatro Nacional La Castellana. En segundito lo va a contar Alejandro Riaño. Sí, se queda con nosotros unos minutitos más. ¿Te quedas? ¿Te quedas con nosotros hasta la una? Me quedo hasta la hora que digan. El programa va a estar a las 12, pero nos quedamos aquí riendo una hora más. Lo que quieras. No, feliz. Por favor, ¿qué te provoca? Regálame media de huésped acá, por favor. Agüita de bebé. Agüita, agüita bebé. Es de Cartagena. Y a mí un tinto, porque ahora va a bailar. Es radísimo, radísimo.